Estamos con el alivio de las filas del 16 Julio Borromoy, uno de los jugadores más destacados en la victoria del equipo de los tibes, ¿hablamos de eso? Una victoria clave obviamente en la etapa que la encontramos y en la posición creo que era crucial para nosotros volver con una victoria luego obviamente del juego que jugamos ahí en casa y nada, es importante porque vamos con una buena energía hacia luego de mañana allá en la romana Ha sido uno de los más destacados, ¿qué ha mejorado después de todo eso? Porque hemos visto que estabas en un pequeño slow, ¿qué mejoraste? No, nada, seguir trabajando obviamente, creo más que nada fue el hecho de haber integrado en el equipo un poquito más tarde que el año pasado lo había hecho desde el primer día y había tomado casi unas tres semanas de descanso y vino un poquito fuera de forma pero obviamente yo sé que a medida que iba cogiendo mi forma y me mantenía trabajando la cosa de volver a su ritmo El mejor récord de los tibes del 16 ha sido en este mes de noviembre, ¿qué entiendes que ha mejorado en el equipo? Creo que la armonía, la integración de varios peloteros que ha llegado al equipo ha traído una diferente temática nos hemos mantenido ya con una energía ya más positiva, nos apoyamos más y creo que eso es crucial en una etapa como esa porque en el béisbol obviamente todos los días tenemos un héroe diferente ¿Qué podemos esperar para Julio Borrón ya en la temporada? Nada, seguir contribuyendo lo mejor que pueda, ya sea con un juego pequeño, jugando defensa y aportando mi granito de arena que obviamente es lo que importa ¿Un mensaje para toda la fanática de los tibes? Nada, que se mantengan dando seguimiento y espero que vayan allá al juego de las águilas el domingo Bueno, gracias y suerte Gracias a usted